Yo estoy trabajando en el área de crianza. Ver nacer los loros, empiezan en la incubadora, luego ya pasan a nacedora, rompen el huevo y ahí empieza mi trabajo, porque ahí es donde empiezo a ver cuando nacen, ya los pesamos para esperar el tiempo que es para alimentarlos. Luego empezamos con su primera alimentación, que es cada tres horas. Vamos viendo el porcentaje de lo que les damos de alimento. Pues ahorita en crianza tenemos loro nuca maría, también loro cabeza azul, perica chocoya, perica señorita y loris arcoiris que logramos tener dos este año. Pues estoy muy orgullosa de mi trabajo, amo mi trabajo y me gusta trabajar con estos animalitos, porque poco a poco ellos van ganando mi cariño. Llega un momento en el que ya uno se olvida de todo y solo piensa en ellos. Llegar a mi trabajo por ellos, el amor a alimentarlos, todo eso. Gracias a la familia Campoyo por la oportunidad que nos da, verdad, de trabajar y gracias a ellos porque nos han permitido ese trabajo y nos han enseñado a conservar la fauna guatemalteca.